Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos en Entre Puntos siempre tratamos temas que creemos interesantes y en esta ocasión vamos a tocar un tema diferente que desde la antigüedad ha inquietado al ser humano y por eso ha sido recurrente hasta nuestros días. Nos referimos al tema del miedo a la muerte. Buscando información para realizar este programa sobre el miedo a la muerte encontré entre otros estudios una comparación realizada por el doctor August Corominas, profesor de fisiología humana de la Universidad de Murcia y de la Universidad Autónoma de Barcelona titulado La muerte según tres filósofos, Chardin, Heidegger y Morin, tres pensadores del siglo XX que me pareció muy interesante y que expone algunos elementos que comparto. Aunque este miedo ha sido estudiado desde los filósofos griegos antes de Jesucristo, podemos partir de los puntos de vista de estos tres estudiosos para abordar el tema. Pierre Teilhard de Chardin que vivió de 1881 al 1958, el segundo es Martin Heidegger, 1889 a 1976 y Edward Morin alrededor de los 1921 han escrito mucho sobre el tema durante el siglo XX. Inicia su artículo este autor señalando que reflexionar sobre nuestra muerte es reflexionar sobre nuestra vida porque la muerte es una dimensión de la vida. Según Heidegger, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana, un misterio, el viaje de ida para no volver. Y de ahí sale la pregunta, ¿por qué nacimos si vamos a morir? ¿Morir es pasar a otra dimensión? Presenta entonces la tesis del filósofo pensador político francés Edgar Morin que separa hombre-cultura, vida-naturaleza, física y química y sostiene que no es posible bioquímicamente la inmortalidad. Que no aceptar la muerte es una actitud inmadura en el ser humano y que la vida es precisamente el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Por otro lado, el pensador, filósofo, sacerdote y jesuita Pierre Teilhard de Chardin estudia el tema de la muerte relacionado con el cristianismo. Según él, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana. Sostiene que la creación, la encarnación y la redención son inseparables. Su teoría va más allá del antropocentrismo que coloca al hombre como centro último de la evolución. El universo y los seres vivos se unen en lo que él llama una cristogénesis, un proceso en el que todo el universo se convierte en el cuerpo cósmico de Cristo, donde lo creado encuentra su razón de ser. Para hacer estas reflexiones sobre el tema, nos acompaña Miguel Don Gil, con quien desde hace unas semanas teníamos pendiente hacer este programa. Nos vamos a la pausa y nos vamos al estudio con nuestro invitado. Amigos, ya nos encontramos en el estudio con Miguel Don Gil, catedrático, universitario e investigador. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal, Mónica? Ya te estás haciendo un habituelo aquí en Entre Puntos. Bueno, amigos, ya está demostrado que las cosas que podemos anticipar, que sabemos cómo se realizará tal proceso, no se resultan más fáciles de asimilar a aquellas que desconocemos. Yo, por ejemplo, cuando me voy a realizar, por ejemplo, un procedimiento médico que me causa cierta intranquilidad o miedo, me imagino que paso a paso durante su realización y eso me da cierta seguridad y como que me da una paz. En el caso de la muerte, no hay referencias de cómo pasará, de qué habrá luego y eso inquieta a muchos por lo que prefieren no hablar del tema. Entonces, hay muchísimas preguntas que surgen. Podría decirse que quizás existen tabúes para hablar sobre la muerte. También nos preguntamos por qué hay personas que les cuesta tanto hablar de este tema, ¿verdad? Hay gente que me dice, pero es que no me hables de eso. Entonces, con Miguel tenemos este tema a platanarlo, ¿verdad? Hablar un poquito de por qué pasan todas estas cosas. Primero que todo, quizás determinar qué es la muerte. Es que cesan todos los procesos. Miguel, ¿cómo abordamos este tema? ¿Qué te parece? A mí me pareció traer este tema hoy aquí interesante porque, como bien dices, es un tema que es tabú. No se trata. Por miedo, porque se considera que no es adecuado tratarlo, es un tema delicado, no sabe cómo el otro le va a asentar tratar ese tema. Afectar. Y no se trata. Yo consideré que era interesante, y por eso lo comentamos, tratarlo aquí en Entre Puntos. A mí me pareció bien interesante. Y ver, por un lado, el miedo a la muerte y también ver el fenómeno de la muerte, en qué consiste, cómo podemos analizarlo y también entenderlo. Y lo principal es empezar por una definición, porque nos podemos poner aquí a elucubrar, a pensar cosas abstractas, que es la muerte, es por donde hay que empezar. Podríamos decir que la definición más sencilla de la muerte es el final de la vida. Pero esto en sí mismo habría que precisarlo, porque ¿qué es el final de la vida? ¿Cómo lo entendemos? Desde un punto de vista científico, químico, biológico, espiritual. Es que realmente tendemos, cuando analizamos el tema de la muerte, a verlo desde una perspectiva y no lo vemos de forma completa. Entonces, si cogemos, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una de las acepciones es el final de la vida. Eso es lo más general. Otra definición, que era la definición tradicional, que me parece interesante, es la separación del cuerpo del alma. Entonces, si entendemos cómo muerte, la separación del cuerpo y el alma, estamos hablando de una muerte física, biológica, si queremos decir. Y el alma puede seguir existiendo. Desde una definición de la medicina, podemos entender la muerte como el cese irreversible. Es decir, que ya no hay vuelta atrás de las funciones normales de funcionamiento del cuerpo. Dicho de forma coloquial. Todas. Porque, por ejemplo, si se para el cerebro, pues todavía puedo seguir teniendo lo que es vida biológica. Eso también ha ido evolucionando con el tiempo. Inicialmente se interpretaba que era la parada del corazón. Pero eso es lo que define la muerte física. Luego también está, un paso más allá, sería ver que se pare el cerebro. Y desde un punto de vista de la biología, que también introduce un matiz diferente, sería el fin de la replicación de las células. Que digamos, esto es lo más definitivo. Claro. Porque puedes entrar en cómo. Porque en el momento en que ya las células, porque el cuerpo humano está generando células y están muriendo células. Esto es a lo largo de toda la vida de una persona, desde que nace hasta que muere. Entonces, ¿cuál es el momento definitivo? Cuando las células ya no tienen capacidad de renovarse. Mueren las células, pero no hay reemplazo. Ese, digamos, es el final definitivo desde un punto de vista químico, médico. Y es interesante, por tanto, tenerlo en cuenta. Hemos hecho varias definiciones, Mónica, y habrás visto que tiene matices. Que no es lo mismo. Bien, sí. Desde el punto de vista en que se vea, es un poco distinto cada definición. Y lo curioso es que hasta nuestros días, si podemos confesarlo, que ha estado en constante, y estará yo creo, en constante evolución, cuando se certifica o se puede decir que llega el momento de la muerte. Y puede parecer absurdo, porque todo el mundo dirá, bueno, eso es evidente, la persona se muere y se muere. Pero no, porque hay que profundizar. Hasta el siglo XX, el patrón era que era la parada, era la parada cardíaca. Sí, sí. Pero luego, ya cercanos al XXI, ya en el XXI, los médicos fueron conscientes de que había que hacer un electroencefalograma, que es una especie como de escáner del cerebro, porque se te puede haber parado el corazón temporalmente, durante minutos, horas, pero el cerebro sigue emitiendo, vamos a decir señales de que está en funcionamiento. Entonces, ese sería la muerte total. La muerte cerebral. Y por eso, hoy en día, en los hospitales, cuando hay un supuesto, digo supuesto porque hay que verificarlo, cuando hay un fallecimiento, se hace eso, un electroencefalograma, para ver que no hay actividad. Pero esto es ya casi del siglo XXI, como estamos viendo. Entonces, esto ha ido cambiando. Antes se corría más el riesgo que ahora de fenómenos de enterrar a gente viva. Y la gente o los teledividentes se pueden echar las manos a la cabeza, pero pasaba. Sí, pasaba. ¿Por qué? Hay un fenómeno que es el de la catalepsia. ¿Y qué es la catalepsia dicho coloquialmente? Pues es un fenómeno por el cual, aparentemente, una persona está muerta. ¿Por qué? Porque el corazón deja de latir, o late mínimamente, que es imperceptible, y aparentemente no está respirando. Con esas evidencias, pues había casos en que decía la persona, la persona está muerta, se la velaba y se la enterraba. Y esa persona luego podía revivir, vamos a decir. Muchas personas que se dicen, bueno, que se han interpretado como que han resucitado, dicen que han sido por procesos de catalepsia. Entonces, esto es lo que llevó a plantearse que había que hacer un electroencefalograma para ver que realmente no hay actividad. Pero esto ocurría más antes que ahora, pero todavía sigue ocurriendo. En cualquier país. Te puedo hablar de España, que yo tengo a un amigo médico que me hizo una investigación que la publicó en una revista que yo tengo, Tiempos Historiados. Y él decía que inclusive hoy en día, salvo que tú en España, por ejemplo, fallezcas en el hospital, que ahí sí, de protocolo, te hacen un electroencefalograma. Si es una muerte natural en casa... Bueno, pero hay un tiempo desde que supuestamente fallece hasta el enterramiento. ¿Cuánto puede durar este proceso de catalepsia? Es que la catalepsia puede tardar en despertar media hora o puede tardar en despertar ocho días. Sí, es tan largo. Sí, sí, puede ser. Sí. Hombre, es raro, ¿no? El porcentaje de casos... Sí, pero podría pasar. Pero puede ser. Entonces, si hoy en día falleces todavía en casa y en principio es una muerte natural o es una persona mayor y dices, bueno, vale, no te van a hacer electroencefalograma. Entonces todavía queda un pequeño margen a que te enterren vivo. De ahí ese temor que hubo, sobre todo en el siglo XIX, finales del XIX, se empezaron a hacer ataúdes con campanita para que en caso de que uno se despertase y estuviese vivo y estuviese ya enterrado, pudiese tirar y tocar la campanita. Pero nunca pasó. Eso, sí, sí. Sí, pero pasó que alguien tocó la campanita. Ah, bueno, yo ahora mismo no te podría decir el caso. Yo creo que no. Pero sí que ha habido casos de procesos de sumación que se ha tenido que sacar el ataúd y ver cómo el ataúd tiene toda la tela rasgada porque la persona en un ataque de pánico al despertar y no poder salir estuvo intentando... Pero una pregunta, ¿esto se ha visto porque cómo se ha sacado este ataúd? Bueno, a ver, cualquier persona que se la entierre hoy en día también, después de unos años... Que lo ha aparado. Para ponerlo en otro sitio. ¿Esto está probado? Sí, sí, sí. Sí, es un poco delicado. Pero otra pregunta más. ¿Cómo estando sin oxígeno, aunque tenga un proceso de catalepsia, cómo mantiene vivo y puede despertar de nuevo? A ver, el ataúd, una vez que se cierra... Mantiene un poquitito. Mantiene el oxígeno un tiempo, unas horas. No va a estar eternamente, pero sí, mantiene el oxígeno unas horas. Lo suficiente como para que la persona pueda despertar. En realidad, y ahí tenemos una explicación de dónde vienen, esto es cuestión un poco de historia, de sociología, antropología. Los velatorios, aparte de para acompañar la familia y el tránsito, también era para verificar que la persona no estuviese viva. Viva, viva. Entonces, el velatorio como tal, que hoy en día prácticamente ya no se hace, podemos comentar por qué y analizarlo por qué, servía para eso también. No se hace en las casas y no se hace tan largo, pero se sigue haciendo. Sí, pero cada vez menos. Sí, cada vez menos. Sobre todo aquí en República Dominicana, en zonas del campo sí que se sigue haciendo. Pero en la ciudad ya es un proceso mucho más, vamos a decir, estandarizado y aséptico. Y más rápido, exacto. Aséptico para que la familia tampoco sufra ese impacto. Sobre esto, quisiera ver o analizar por qué o cuál es el motivo, si nos fijamos respecto a la cuestión de por qué se están haciendo los procesos de velatorio más breves o ya no hay. Y más rápido enterramiento también, porque fíjate que ahora hay mucha, mucha, ¿cómo se dice? Cuando se quema el cadáver, ¿cómo es que se llama el proceso? Incineración. Mucha incineración, que antes, como la religión también no lo aceptaba, pero ya la iglesia lo está aceptando, siempre y cuando sean, no se esparzan las cenizas. Entonces, esto también ha hecho un poco más corto el proceso. Y tipos de enterramiento que eran muy poco aceptados. Ahora bien, en los casos de guerra, por ejemplo, que se mueren miles de personas, por ejemplo, incluso en la pandemia, que tuvieron que utilizar incluso fosas comunes, ahí pues, ahí no se comprueba nada. No, bueno, es que en esos casos no es complicado. Sí, es complicado. Cuando hay procesos de guerra, no se puede llevar a un proceso. No, y ahí sí que se, ahí sí que se descartan muchas personas, muchos soldados heridos que quizás no están muertos. Y ahí es terrible. Sí, sí, puede ser. O igual algún soldado que lo dan por muerto y luego despierta y está vivo. Pero aquí quizás todavía no lo han enterrado, pero no se le dan tampoco los cuidados y muere, muere solo, también es bien triste. Entonces, la pregunta que yo haría, para que reflexionemos, y sobre todo la gente que vive en la ciudad, aquí en República Dominicana, en Gran Santo Domingo, o bueno, yo puedo decir que en Europa, en España, o sea, ya los velatorios no existen. No, en ningún lugar. Cuando antes era lo normal. ¿Qué es lo que ha llevado a que no se haga el velatorio y que el procedimiento de la muerte sea tan, vamos a decir… Estandarizado, tú dices. Sí, y tan aséptico, yo diría, como intentando controlar al máximo las emociones. ¿Por qué es? Porque en realidad hay un miedo a la muerte. Hemos avanzado en una sociedad en la cual lo que se nos vende es todo es el progreso, todo es la eterna juventud, todo es querer escapar a la realidad de que somos humanos, de que somos seres vivos, orgánicos y que vamos a morir como nacemos. Ahora bien, Miguel, hay dos, vamos a decir, dos reflexiones. Una es la propia muerte, aceptar nuestra propia desaparición física, que es fuerte principalmente para personas que quizás nunca lo pensaron, porque es que, como yo decía al principio, el hecho de imaginarte que algo va a pasar te acostumbra a la idea. Entonces, si hay personas que nunca, ni siquiera hablan de esto, ni siquiera lo piensan, pues es más fuerte que pase. Ahora bien, está ese proceso que es la propia muerte y está el proceso de que se te mueran tus familiares y ahí viene lo del velatorio. Es desgarrante ver partir a tus familiares y alargar demasiado este proceso también es como masoquismo, porque ya la persona murió, si bien ya hemos estado con ella, nuestros familiares nos dieron el pésame, ¿por qué hacer esto tan largo? También es desgarrante, es desgarrador, porque lamentable o agraciadamente la vida sigue. Entonces, son como dos procesos distintos. El miedo a la muerte porque yo me voy a morir o el miedo a la muerte es el mismo miedo, pero no es el mismo sentimiento de que se nos vayan a desaparecer las personas que queremos. Es un poco distinto, sí, pero la raíz es la misma. Yo creo... A ver, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú tienes miedo a la muerte, Mónica? Pienso que no, pienso que no, pero leía mientras preparaba este programa que una persona que decía que no tenía miedo a la muerte, cuando se vio en el momento, tuvo mucho miedo a la muerte y yo misma me pregunté si a mí podría pasarme esto. Pero yo pienso que la muerte es algo natural y de hecho a mí me gusta tener mis cosas arregladas para si yo falto que la vida siga naturalmente y no quiero que nadie se estrese. Yo no quiero que nadie se estrese el día que yo muera, mis familiares, mi hijo, mi padre, mis hermanos. Porque, ¿por qué? Entonces hay personas que te dicen, quiero que cuando yo me muera todo el mundo me extrañe demasiado. Yo sí quiero que me recuerden. Oye, era un muchacho, yo quiero que me recuerden. Pero no que eso les cause dolor. Porque, ¿por qué yo voy a querer que algo cause dolor? Entonces, no estoy siendo un ser humano noble, pienso. Ahora, ¿qué me extrañe? Que digan, caramba, me gustaba compartir con Mónica. Que eso es distinto. Pero yo pienso que es como cierto egoísmo y deseo de permanecer. Entonces, otra cosa. Y otro tema, Miguel. No te respondí, pero bueno. No, pero ahora me lo responde. Pero otro tema que antes que se olvide. Sí. ¿Ya se me olvidó? Tienes demasiadas preguntas. Sí, demasiadas preguntas juntas. Ah, ya me acordé. Hay gente que dice, la vida debería ser eterna. Señores, ustedes se imaginan un ser humano que sea eterno. Estas personas, el presidente que no se quiere bajar de la silla presidencial, los emperadores antiguos, las personas que creen que el mundo gira alrededor de ellos. Ustedes se imaginan que la vida fuera eterna como hubiese injusticias. Yo creo que sería insoportable. Claro, eso sin hablar que seguramente alguien ha pensado, no, pero lo más importante sería la sobrepoblación. Claro que sí. Pero estamos hablando en casos hipotéticos. O sea, el alma humana, si existiera, y si no existe, le llamamos de esa manera a lo que es el espíritu, yo creo que no aguanta. Pero la gente no aguanta ni siquiera las alabanzas. Porque se embanecen tanto que se dañan. Bueno, imagínate si aguantaran una vida eterna. Ahora te pregunto yo a ti. Voy a intentar recapitular y te responderé al otro si no se me olvida. Sí. La vida eterna, desde un punto de vista físico, hoy en día no es posible. Físico. Sí, claro. Sí que se están alargando los tiempos. Es más común hoy en día ver que las personas llegan 80, 90. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones de vida, hay mejor alimentación, hay más tecnología. Hay estudios que dicen que en 20 años igual la gente puede llegar a tener 150 y sobrevivir. Claro. Pues con más intervenciones quirúrgicas, medicamentos. Ya no vamos a entrar en lo de decorarse. Es decir, ponerse, hacerse una operación o ponerse botox. Eso, digamos, es decoración, pero a nivel interno, orgánico. No es posible de momento, pero el ser humano quiere pensar que es posible y quiere alargar la vida. Y generalmente aquel que quiere alargar la vida física, la vida del cuerpo, es porque lo que esconde en su interior es miedo. Miedo a lo que puede haber o no hay después y también que igual no ha aprovechado su vida. Porque hay gente que ha hecho lo que ha querido en su vida, se ha desarrollado, ha conseguido sus metas y generalmente ese tipo de personas, sin entrar ya, que eso también influye si es una persona creyente o no, llegan a cierta edad, a 80 años, calmados, tranquilos, porque dicen, bueno, tengo mis cuentas hechas, no debo nada a nadie, me siento feliz con mi vida y llegan, digamos, tranquilos. Por eso hay un estudio, y lo traigo ahora, lo iba a decir después, pero me parece que ahora es oportuno. Hay un estudio que se hizo en el año 2017, por el cual lo que se observaba en la gente mayor o anciana no era tanto el miedo como tal a la muerte, que lo aceptaban, sino cómo iba a ser su proceso de muerte. Eso sí da terror. Pero fijémonos en este matiz, o sea, no es el miedo al morir, sino cómo puede ser. Claro. En cambio, en los jóvenes se observaba que había un terror a lo que era la muerte en general. En general, los jóvenes. Sí. Sí. ¿Y eso a qué se debe? Pues, hombre, lógicamente, si uno es joven, piensa, bueno, si yo me voy a morir y me muero ya, tengo mucho por hacer. Eso es cierto. Hay una cosa que es natural, ¿no? Sí, claro. Pero también hay un componente de que no estamos preparando a las nuevas generaciones para asumir el fenómeno de la muerte. O sea, ¿tú crees que las nuevas generaciones temen más la muerte que las generaciones anteriores, verdad? Oye, pero eso es grave, porque debería ser todo lo contrario, deberíamos ir preparando a las nuevas generaciones para saber que somos finitos. Es que tú sabes que yo considero que eso debería ser una materia que se estudia en el colegio, la finitud, o sea, que todo es a su tiempo. Y no estoy de acuerdo con eso que dijiste, Miguel, de que una persona de 80 años no quiere alargar su vida. Yo lo que creo es que siempre y cuando tenga calidad de vida, porque si no tiene calidad, ¿para qué alargarla? Bueno, a ver, como siempre, cuando uno generaliza no va al caso concreto, ¿no? Pero en términos generales, a ver, en primer lugar, yo dije que había un estudio que analizaba que la gente mayor, más que el temor a la muerte, que lo ven cercano, lo asumen, está el matiz de que sí que temen a la forma en que pueden morir. Claro. Puede ser con dolor, sin dolor o cómo le puede pasar. Y que en términos generales los jóvenes tienen terror a lo que es la muerte en sí. Sí. Pero también vamos a hablar que en la sociedad actual y en general, la gente quiere vivir más. Exacto. Es lógico. Sí. Es natural. A ver, esto tiene una raíz antropológica, vienen, digamos, en los genes del ser humano. Claro. Por eso nos defendemos. El ser humano quiere sobrevivir. Y el animal también. El ser humano quiere, pues, no morir de hambre, no morir de enfermedad, de protegerse de cualquier tipo de, vamos a decir, de desastre que pueda haber natural y eso desde el inicio de la especie. Porque tenemos dentro de nosotros la propia preservación. Porque si no, las especies se extinguirían en general. Hombre, hay algunas que sí, ¿no? Por cambios de su entorno o por algún tipo de, vamos a decir, de cataclismo, etc. Pero todas las especies, ya sean animales o sean los seres humanos, tenemos en nosotros ese instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia nos lleva a querer vivir. Y el querer vivir hasta ese extremo, al de no morirnos físicamente. Y es totalmente natural. Pero tenemos que saber controlarlo. Y aquí es de donde está el problema. Pasamos de siglos en los cuales la muerte era cotidiana y uno la asumía con cierta, vamos a decir, a ver, no es que a nadie le guste. Ah, qué alegría, me voy a morir. Hombre, tampoco es eso. Pero que era algo natural. Que era parte de la propia vida, de la propia cotidianidad. Ya te entiendo, ya te entiendo. Y ahora hemos esperado la muerte. Era tan natural la muerte. De hecho, las mujeres tenían 10 y 12 hijos porque lo más lógico era que se les murieran dos o tres. Entonces, es verdad. Se veía con más naturalidad, es cierto. Y ahora hemos, y el peligro está en que lo hemos desterrado de tal forma, la hemos quitado de nuestra realidad la muerte, que cuando aparece es un problema. Por eso hay gente que si le sacas el tema de la muerte, dice, ay, no me hables de la muerte. Muchas personas, ¿eh? Sí, pero eso es problemático porque ese tipo de personas, que hay bastantes, cuando les sobreviene la muerte de un ser querido, cercano, conocido, quien sea, les afecta mucho el proceso. Es cierto. Y mira... Y hablabas tú antes, y te quiero responder, antes de que se me olvide. Sí. Pero es distinto tener miedo a la propia muerte que la de la persona cercana o conocida. Yo te diría que en el fondo va todo a la raíz, que es el instinto de supervivencia. Hombre, en primer lugar, si se te muere alguien cercano, te vas a entristecer porque es alguien al que aprecias. Pero al final, dando vueltas, te va a llevar a que él muere y yo iré después. Y es que eso va en los propios temas. Pero mira, ahora que lo dices es así, porque conozco mucha gente a mi alrededor que le tiene terror a la muerte y pasa lo que dices. Se entristecen primero por el que murió y por el desapego y por todo esto, por el apego, pero también terminan pensando en su propia muerte, ¿cierto? O sea que yo creo que lo último, lo último es eso mismo, que eso te recuerda que te vas a morir. Ahora, eso, y lo hago para que el público lo piense, es desperdiciar estar vivo, tener miedo a la muerte, es desperdiciar estar vivo. Porque mientras estás vivo no estás muerto. Y si cuando estás vivo piensas en la muerte, lo que estás desperdiciando, y con ese apego, lo que estás desperdiciando es tus días. No vale la pena. ¿Qué sería lo sano? Y esto es un tip que doy a la gente. Vámonos a la pausa y volvemos con lo que será lo sano. Volvemos, amigos. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Y esto es un tip que doy a la gente. Estamos con Miguel Don Gil, un tema que nos interesa a todos los que estamos vivos, porque al que está muerto ya no le interesa, fíjate. Tanto que le tenemos el miedo, bueno, yo no le tengo tanto, pero claro que no quiero que se me mueran las personas a que quiero. La tetanofobia es el término que se utiliza justamente para definir este miedo, esta ansiedad que le produce la muerte a las personas, porque de hecho hay algunas personas que llegan a deprimirse solo pensando en la muerte y por eso les decía ahorita en el segmento anterior que, señores, qué desperdicio, estamos vivos y relativamente en salud y entonces hay personas que se deprimen porque saben que se van a morir, pero resulta que por más que usted se deprima o se preocupe, se va a morir como quiera. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Eso es como que es verdad. Entonces, ¿tú ibas a dar algunos consejos? El fenómeno, desde un punto de vista médico, como decías, es tanatofobia. Tanatofobia. La tanatofobia es el miedo a la muerte, pero es un miedo, vamos a decir, cuando ya pasa de lo normal. Exacto. Es normal que uno se repartee, se preocupe, esté un poco triste, pero hay gente que llega al extremo de que puede sufrir cuadros de ansiedad, de estrés, algún tipo de desequilibrio psicológico o llegará a depresiones. O sea, que estamos hablando de que es una cosa seria y que hay que saberla controlar. Entonces, conviene que analizamos bien que es la muerte, que la comprendamos, que la integremos en nuestra vida para no llegar a ese extremo. El tip que yo iba a dar es que tenemos que intentar cambiar lo que es el concepto del temor a la muerte por el de amor a la vida. Claro, por Dios. Porque el que le teme a la muerte es porque está vivo. Entonces, si está vivo, ame la vida. ¿Verdad? Es que no tiene sentido. Y luego podríamos introducir para, vamos a decir, abrir un poco el abanico y el espectro del análisis porque lo estamos haciendo desde un punto de vista químico, biológico, físico. Eso es innegable. La vida tiene un principio y un fin físico. Pero vamos a entrar en una esfera que amplía un poco el horizonte. Puede haber gente que crea en que hay vida más allá de la muerte. Que es un tema que no hemos tocado. O gente que crea que no la hay. Es respetable cualquier posición. Pero hay que analizarlo. Y generalmente sí que se observa que la gente que no cree que hay vida más allá de la muerte es porque va relacionada con los religiosos. No creen en Dios. Si uno no cree que hay nada sobrenatural y no hay Dios, ¿cómo va a haber muerte? ¿Cómo va a haber vida después de la muerte? ¿Cómo va a haber vida después de la muerte? Y es interesante analizarlo porque es como que en la sociedad actual decir categóricamente como una afirmación absoluta que la muerte, que la vida es una cuestión orgánica y uno se muere y se acabó todo y uno lo dice y se queda tan tranquilo. Y está aceptado. Yo creo que está más aceptado esto que hablar de un componente espiritual sin que alguien te vea. Sí, es cierto, es verdad, está más aceptado. Y la pregunta es... Es controversial. Pero vamos a analizarlo en su justo equilibrio. Yo soy creyente, Mónica no lo sé, si es creyente o no, pero vamos a ponernos en un punto neutro. ¿Es factible o es irrespetable el decir que después de la muerte no hay vida y no existe Dios? ¿Es respetable? Bien. Pero también es respetable lo contrario. Claro, claro. Y voy a ir más allá. ¿Qué argumentos hay para decir que no hay vida después de la muerte y no existe Dios? Es que no hay ningún argumento. O sea, hay. Hay argumentos biológicos. La gente que cree que nosotros somos seres orgánicos, que nos morimos y todo se acaba y que no hay nada trascendente. Hay argumentos, pero no definitivos. La gente que cree eso, lo que yo acabo de decir ahora, se quedan ahí tan tranquilos. Tú coge a una persona que diga que es atea y que no y que somos animales y que morimos y todo se acabó y dile, ¿y cómo lo justificas? ¿Y se te quedará así? Porque parece que es suficiente decir eso y ya. Y realmente es complicado. Yo digo que hay más pruebas o indicios, si queremos, de que hay algo sobrenatural y que hay vida después de la muerte que lo contrario. Y podemos analizarlo. Nosotros somos criaturas y por tanto nacemos y morimos físicamente. Pero ¿dónde queda el alma? ¿Dónde queda ese hálito de vida que me hace diferente a ti? Es complicado. Llamémoslo alma, espíritu, como queramos decirlo. No vamos tampoco a entrar en una concepción de tipo espiritual concreta. Alma, espíritu, como queramos. ¿Por qué aseguramos que cuando el cuerpo, a nivel orgánico, concluye la parte que es alma, que es espíritu, que no es tangible, ¿por qué sostenemos que desaparece? Independientemente de todas estas historias que hemos escuchado de cuando alguien se muere, que ve a alguien que lo viene a buscar, que ve una luz, que ve independientemente de esto. Ahora, yo siempre me he preguntado, si no existe nada de esto, ¿por qué una persona, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con un derrame cerebral que ya no coordina bien las ideas, sale con estas cosas? Porque no es, o será que lo tiene tan en su subconsciente que lo llama. Porque he tenido casos alrededor mío que hay personas que me dicen, ya me voy, me vienen a buscar, viene una luz blanca. Eso es algo común en el ser humano. Hay gente, no tiene por qué ser por enfermedad, gente anciana, y que en el momento final vea a su madre o algún familiar que lo viene a recoger. Alguien puede decir, eso es un acto químico que el cerebro hace para, como que son eso, pues unas visiones, vamos a decir, pero que no es real. Bueno, puede ser, pero igual no. Es que cerrar categóricamente el debate yo lo veo absurdo. Yo más que en ese punto, porque me gusta aterrizar las cosas y verlas con sencillez, diría, vamos a ir al origen. Bien, hay gente que sostiene que no existe Dios, que no hay vida después de la muerte. Bien, vale. Pero entonces, ¿cómo surge todo? La realidad en la que tú y yo estamos, esta mesa, esta silla, estamos respirando, nos vemos, nos damos la mano, hay sol, hay luz, ¿de dónde surgió todo? Hay muchas teorías, si a eso nos vamos hay muchas teorías, la teoría del bim-bam y todo esto, pero es que yo lo que digo es que no anula la presencia de Dios. Esas teorías no lo anulan. Bueno, yo a lo que quiero llegar, al margen de todas las teorías que haya es, si hay creación, si hay naturaleza, si hay vida, sea lo que sea, tiene que venir de algún sitio. Tiene que haber sido creada. No hay creación que no tenga un creador. Un cuadro existe porque hay un pintor. Una mesa de madera existe porque hay un carpintero. No, la mesa apareció sola. No tiene sentido. Eso no tiene sentido alguno. O hay teorías que dicen, no, todo surgió de la nada. Es un absurdo. ¿Cómo de la nada surgió el universo? Tiene que haber un algo que crea, un ente que crea. Si no, ¿cómo justificamos que de la nada surgió todo? La nada no genera nada. No, y además que lo que surgió fue muy complicado. No fue un simple proceso químico sencillo, vamos a decir. Este universo es muy complejo. La verdad es que yo no tengo respuestas. Yo te confieso que no tengo respuestas. Me gustaría poder decir esto fue de esta manera. No, yo creo que debe de haber un creador. No sé de qué forma, no sé cómo, no lo sé. No tengo esas certezas. Pero es algo que yo me lo cuestioné durante mucho tiempo incluso. Incluso recuerda que hay también teorías de la reencarnación, por ejemplo, de que nos transformamos. Luego me he dado cuenta que es muy poco probable por el aumento de la demografía y demás. Hay muchas teorías. Yo te digo la verdad, yo no descarto nada. Pero yo sí creo que el hálito divino existe. Eso sí lo creo. Yo a día de hoy, lo digo como opinión personal, pero razonada. Veo que la posición menos sostenible, vamos a decir, desde un punto de vista analítico, es sostener que no hay nada más allá, no hay nada trascendente. Porque entonces la propia realidad en la que vivimos sería una especie de espejismo, realidad virtual, una especie como de total enajenación, una locura. Pero es que hasta para ver una realidad virtual, un espejismo, alguien no tiene que haber provocado. Entonces, cuando hay una persona que hay que decir que ateos hay pocos, hay gente que es agnóstica, que no te sabe decir, mira, yo creo en el Dios de esta religión, el de otro, o con este enfoque, aunque Dios es el único. Claro, Dios es el único. Pero aquel que dice ateo, o sea, no creo en nada, todo es racional al punto de que solo es química. Y esa persona, hay pocos. Sí, pero tú sabes una cosa también, Miguel, que yo creo que el ateísmo, que para ser ateo se tiene que haber pasado por un proceso de estudio de las religiones, que es quizás algo que le da tranquilidad a esa persona para no seguir con el cuestionamiento. Porque declararse ateo no es fácil. Tiene que haber estudiado y quizás el no entender, porque hay cosas, la mayoría que no las entendemos. Entonces, pienso que por eso las personas se dicen que son ateos. Otra cosa también que hacen muchas personas declararse ateos es que la religión en la historia de la humanidad ha cometido muchas injusticias y estas personas, al rechazarlas, prefieren decir que son ateos. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque la religión se ha mal utilizado, pero no quiere decir que en sí sea mala. Y también ha ayudado en muchos procesos de la humanidad. No se puede ver una sola cara de la moneda. En el programa de hoy en ningún momento hemos hablado ni de religión católica, ni de judaísmo, ni de islamismo. Estamos hablando de un concepto, vamos a decir, genérico, etéreo, de lo que es lo sobrenatural y Dios. Y de la muerte. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Existe vida después de la muerte? Porque, al fin y al cabo, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Y por qué tenemos miedo a la muerte? Por desaparecer, por el proceso. Yo sí no quisiera, la verdad, y yo creo que nadie quisiera tener una muerte dolorosa, un sufrimiento. Y yo creo que, por ejemplo, este es un concepto que la iglesia lo prohíbe, las iglesias en general, el de la eutanasia. Yo creo que cuando hay una persona que ya no va a recuperarse del todo, ahí vuelve la pregunta. ¿Cómo sabemos que no va a recuperarse? Pero hay personas que es injusto mantenerla sufriendo, porque una cosa es morir y otra cosa es todo este proceso tan lastimoso, tanto para la persona como para los familiares. El caso de la eutanasia es delicado porque son extremos, ¿no? Es un caso que es muy doloroso, es terminal o que la persona está casi en estado vegetativo o viva porque lo tienen conectado a una máquina. ¿Hasta qué punto se alarga eso? ¿Hasta qué punto tiene la propia familia o la propia persona, de forma consciente y haberlo dejado escrito, decidir su propia muerte? Bueno, pero ya estamos entrando ya en cuestiones que tienen que ver más también con lo que son los derechos del ser humano, el respeto a la vida, a la dignidad humana y un montón de cosas, ¿no? Son casos extremos, pero también hay que tenerlos en cuenta. Lógicamente, por rescatar una cosa que comentamos antes, quizás lo más doloroso es cuando sufrimos de cerca el fallecimiento de una persona que es cercana, pero que no entra dentro de algo que sea normal. Es decir, no muere por edad o si es por una enfermedad, bueno, es una enfermedad que lleva mucho tiempo con ella. Puede ser una muerte rara. Cuando digo una muerte rara sería, o sea, que no es prevista. Un accidente. Un accidente que le puede pasar a cualquiera, con 80 años o con 10. Es mucho más doloroso, es mucho más doloroso. O un tema muy doloroso y delicado, sobre todo para llevar luego el duelo a esas personas o familias, el tema del suicidio. Sí. Sobre todo cuando no es gente muy mayor, sino que es gente joven. Por cierto, quisiera decir que hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hay estudios que indican que hay etapas en la vida que son más delicadas que otras para el tema del suicidio. Y llama la atención que entre gente joven sea bastante común como una de las causas o una de las principales causas de muerte, el suicidio. Y eso quiere decir que hay algo, hombre, las etapas de transición como la adolescencia, la pubertad. Que es una época bastante difícil. El paso de la vida de niño a la vida de adultos, hombre, eso genera tensiones, ¿no? Y uno tiene que adaptarse a los cambios de la vida. Eso es normal. Pero también es cierto de que quizás, digo quizás, los jóvenes no saben tan bien por dónde tirar o se sienten un poco desconcertados con lo que es el sentido de la vida o qué te lleva a suicidarte generalmente. Eso también tendríamos que presentarlo. Ver que en la situación en la que tú estás es irremediable o estás en una situación límite. Pero a veces son creadas. Y hay veces que tú analizas por qué se suicida un adolescente y dices tú, bueno, se enfadó con los amigos y tuvo... Pero él lo vivía con tal intensidad que para él eso era lo peor que le podía pasar. Son malos en resoluciones de conflictos. Una persona que se suicida es mala solucionando conflictos. Por eso yo creo que el hablar de la muerte, que es un proceso natural, que tenemos que integrarlo en la vida, es importante para todas las edades. Para la gente mayor, para prepararse para la muerte y también para la gente joven. En la pandemia vimos algo, que nos tocó recordar de que somos limitados. Sí, claro. De que había gente que moría, joven y adulta. Y eso creo, aparte del encierro en casa, el tema de que te fallezcan familiares cercanos generó mucha angustia. Y, de hecho, esa poca conciencia que queremos tener de la muerte nos hace daño porque volvemos al tema inicial. Cuando, si le hacemos algo más desconocido, claro, es desconocido de por sí, pero si nunca hemos pensado en la muerte, claro que al llegar tiene que ser un shock. Cuando nos llega la de un ser querido, por ejemplo. Yo creo que debería ser un tema desde la niñez. Que cuando un niño vaya creciendo, se le vaya enseñando que la vida, que tienes una oportunidad que tenemos en este mundo, que es finito, que se va a terminar, que no sabemos cuándo, que no depende de nosotros. Ahora bien, también hay que enseñarle que depende, que la salud depende también de nosotros y también los riesgos que tomemos. Que hay que tomar riesgos medidos. Esto debería ser algo que se haga en los colegios, que se promueven las familias y no se hace. Antes era diferente, pero hoy en día hay veces que por quererle quitar la atención a un niño de saber que el abuelo ha muerto, no se le lleva ni siquiera al laboratorio. Eso aparte, pero igual le dicen que el abuelo se fue de vacaciones. Y lo tienen a la eternidad en vacaciones. En vez de decirle, mira, se murió. Qué absurdo. ¿Y por qué se murió? Mira, pues las personas mueren. Se le explica de forma sencilla. Hombre, no se lo vas a explicar. Claro, sencillo porque igual es un niño de siete años. Claro. Pero se lo tienes que decir. Y entonces estamos creando una generación de cristal no preparada para el dolor, para enfrentar conflictos, para llevar a la vida cotidiana. La vida cotidiana está llena de problemas. Y entonces nos transportamos al otro tema, que es justamente esto, que estamos creando una generación que no se puede enfrentar a momentos difíciles. Y eso es muy, muy delicado. Aunque, como te digo eso, te digo que también hay mucha gente mayor que le tiene terror a la muerte. También, porque es una cosa que no está resuelta. Y nunca se va a resolver. Se podría resolver si... Solo se va a resolver siendo consciente de que el final llega. Se puede resolver si lo integramos en nuestra vida. Pero la tónica general en la sociedad es apartar la muerte. Los anuncios de la televisión dicen mucho sobre el pensamiento de una sociedad. ¿Cómo son los anuncios de televisión? No vas a ver gente anciana realmente. Si te ponen un producto de belleza o lo que sea tal, jóvenes, chicos y chicas. No hay gente mayor en los anuncios. ¿Por qué? Porque el ideal es la eterna juventud. Más que nunca la eterna juventud. Porque ahora queremos alcanzar eterna juventud hasta que estemos viejitos. ¿Cuántas clínicas de belleza y de hacerse operaciones hay? Es todo un negocio. ¿Y por qué es? Hombre, es respetable que uno quiera mejorarse algo. Pero ¿por qué tienes que llegar con 80 años y la cara que pareces un... Un gatico. No tiene sentido alguno. ¿Se puede envejecer con total dignidad? Las arrugas son espejo del alma de que has vivido. No estoy diciendo, a ver, te puedes teñir o te puedes vestir bonito. Nada quita. Pero ¿por qué necesidad tienes de intentar parecer que tienes 40 años? No, y de obsesionarte. Porque es una obsesión. Hay que tener cuidado, señores, con estas obsesiones. Porque es que yo lo que veo es que el que se hace una cirugía plástica, de repente se hace otra y otra y otra y otra y ya nunca para. Y suelen esconder problemas de ese tipo. De no asumir el paso de la vida, el hecho de que te estás haciendo mayor. Y suele haber en ese tipo de personas problemas internos de a nivel anímico, de cosas no resueltas o de no sentirse satisfecho con la propia vida. Lamento si alguien se siente aludido, pero estamos analizando una realidad que tenemos que tener presente. Ahora, otra cosa también, Miguel, que hay que estar consciente de que no debe ser nada fácil tú levantarte y no tener fuerzas, que eso viene con la edad. Más las personas que han sido, por ejemplo, yo que soy una persona tan activa. Claro, ya, yo no te puedo decir que ya yo veo que están menguadas, bueno, en algo que está menguada, por ejemplo, en mi capacidad, en la vista. Antes yo me acostaba y me leía medio libro, ya yo no puedo hacer eso. Entonces, imagínate eso, si ya las fuerzas no te dan al caminar. Eso es fuerte, tú oyes. No es tan sencillo aceptar esta parte. Tienes que aceptar que el paso del tiempo te va a ir limitando cosas. Sí, pero lo que te digo es que no es sencillo decir que eso no te entristezca. Porque quizás todavía las cosas que se me han presentado a mí como que, bueno, ya no veo como antes, quiero operarme de los ojos para ver si me arreglo eso. Pero lo resuelvo con unos lentes, con, en fin. Pero ya cuando las fuerzas realmente te faltan, eso no es tan sencillo. Claro que hay que trabajarlo. Hay que, yo siempre he dicho, a mis hermanas les he comentado, tenemos que trabajarnos para hacer actividades cuando ya seamos mayores, que no requieran tanto dinamismo. Hay que prepararse. Entonces, a eso es que me refiero. Eso no te lo enseñan cuando es pequeño. Hay que elegir. Ya cuando tú tienes cierta edad, tenemos que elegir actividades a las que nos vayamos a dedicar cuando tengamos 70 años o 80. Otro consejo que lanzo, otro tip para la audiencia. La mejor, el mejor remedio para asumir los retos de la vida, el que se te acaban las fuerzas, el que llegas a mayor, cualquier cosa que nos pase en la vida, problema. La clave de todo está en reírse de uno mismo. Eso sí es cierto. Porque cuando uno se lo toma todo de forma natural y hay que aprender a reírse de uno mismo. Incluso de ciertas incapacidades. Claro. Hay que reírse, señores. Es lo que nos queda. Claro, no estamos diciendo que eludamos responsabilidades. No es eso. Sino que nos ocupemos de lo que hay que hacer. Y si no podemos resolverlo, como es la vejez, por ejemplo, y como es la muerte, que mejor lo celebremos. Celebrarlo en distintas formas. Incluso, yo también siempre he dicho que la muerte debe celebrarse, pero no porque se celebra la muerte, sino porque se celebra la vida. Cierto. Y la vida, cuando una persona muere, hay que celebrar la vida que tuvo esa persona. Entonces, no quiere decir ni siquiera que no se llore. También se llora, pero se llora con la satisfacción de haber compartido con esa persona. Y con un espíritu diferente, que es lo que creo. Es difícil este tema y ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que ha sido una buena reflexión. Yo creo que quizás da para otro día, no lo sé. Ya lo veremos tú y yo. Vamos a verlo. Pero escríbanos en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV, y pónganos sus comentarios, lo que quieren, si quieren que sigamos tratando sobre este tema o cualquier otro. Síganos en las redes. Mónica Gutiérrez Fiallo TV y nuestro otro programa CTXT, rayita abajo, RD. Los esperamos a todos. Y Miguel, gracias por ser nuestro compañero de elucubraciones. Gracias, Mónica. Amigos, será hasta la próxima. Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Mónica Gutiérrez Fiallo TV.